Bienvenidos amigos de Latinoamérica otra vez más aquí en la pantalla de Fox Sport con otro gran programa de 8.9 y el último del año. Así que espero que lo puedas disfrutar y que hayas disfrutado todo el año de todo el golf que te llevamos a tu casa. Hoy vamos a tener un poco la Gruwa Cup, que es el evento que se juega entre los 10 mejores del McKenzie Tour y los 10 mejores del Pidgey Tour Latinoamérica y tendremos la gran final de 8.9 Golf Tour Copa Itabú presentado por Asociate. Vamos directo a las imágenes. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que se ha estudiado muchísimo, hoy hay mucha tecnología que estudió sobre eso, Trackman, digamos, muchos monitores que miran lo que hace la cara del palo y se estudió de que el ángulo descendente, que todos pensaban que era el que saca, digamos, más divo a la hora de pegar, hacía frenar más la pelota. Eso es mentira. Vos podés no sacar divo, hacer eso y hacer frenar más la pelota. La diferencia está en cuán rápido pasa el palo por debajo de la pelota usando el bounce. ¿Ok? Muy parecido al tenis. ¿Se entiende? Entonces, o al ping-pong, digamos, un slice. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr, que la cara del palo pase por debajo de la pelota rápido. Ahora tu pregunta. ¿Qué pasa si nosotros queremos pasar por debajo de la pelota? ¿Qué va a pasar? La pelota sale para arriba. ¿Por qué? Porque uno interpreta que la cara del palo va a estar abierta cuando pase por debajo. Entonces, ¿cómo hacemos un tiro bajo? Bueno, para hacer un tiro más bajo, lo que hay que hacer es tratar de que el, digamos, el backswing primero salga más en línea. ¿Se entiende? Para que el movimiento sea como barriendo y, digamos, más flat. En términos técnicos es mucho más flat. Cuando queremos hacer un tiro alto, el backswing va a ser más vertical. Digamos, el ángulo por el cual viene a través de la pelota va a ser mucho más vertical. Entonces, va a hacer que la pelota salga más alta. Calculen en yardas. Así es como arranqué la clínica y quiero que se lleven ese concepto. Trabajar en yardas. Así trabajan los profesionales. Aunque los vean trabajar mucho con la técnica, los profesionales trabajan con yardas. Siempre tratando de saber cuánto pegan con cada palo. En diferentes tres movimientos. ¿Se entienden? Yardas, acuérdense de eso. ¿Ok? Espero que la hayan pasado bien. Muchas gracias Pampas Golf. Gonzalo, gracias por todo. Vamos terminando el segundo bloque. Vamos a una pequeña pausa. Ya regresamos con mucho más OJ19 en la pantalla de Foxport. Estuvimos con algunos de nuestros sponsors que nos acompañaron todo el año en OJ19 Golf Tour. Tenemos la suerte de tener varios sponsors como Itaú, como Asociar, como Fox, como Los Haroldos, TaylorMade, Nissan. Y estuvimos en este caso con la Agenda Social que nos contaba esto acerca de lo que están buscando entre el golf y sus negocios. Y seguimos para OJ19 en Foxport cubriendo este gran evento. ¿Cómo estás? La verdad, un gran evento y que Asociar y que ustedes, los productores puedan sumarse a este evento y puedan brindarle a su gente algo más, puede ser algo diferente, ¿no? Sí, la verdad que estuvo muy lindo el día. La pasamos muy bien. Felicitaciones por el torneo. Gracias a Asociar que nos invitó. La pasamos muy bien. Fue muy mal, pero es algo habitual igualmente. ¿Qué es lo que estás buscando en este evento o qué es lo que busca asociar con ustedes en estos eventos? Yo creo que un poco más de compromiso por parte del productor de seguros con respecto a las ventas de contratos de ART y a pasarla bien entre amigos y colegas que siempre viene bien jugar al golf y brindar un poco ahora para Año Nuevo un poco de champagne también. Este tipo de eventos que les acerca a Asociar con clínicas, un poquito más privados, pero quizás más específicos. Se disfruta más, no es un evento para siempre, es un evento más reducido, pero por lo que veo, ustedes lo disfrutan, la pasan mejor, le preguntan al coach que daba la clínica. Sí, sí, estuvo muy interesante y está bueno porque es distinto a otros torneos que uno siempre participa. Está bueno que sea más, con un grupo más reducido, pues se disfruta mucho más. Como productor, ¿qué es lo que esperás de Asociar de en sí y qué es lo que esperás de país, de Argentina? Nosotros seguimos para toda Latinoamérica, pero ahora estamos en Argentina, estuvimos un año complicado y a poquito esperemos que repunte. ¿Cómo vislumbras 2018? 2018 creo que es un año de grandes desafíos, creo que el país está empezando a repuntar, a bajar un poco la inflación y a que las pymes o las empresas empiecen a tomar más empleados y a asegurar más patrimonio. Lo veo como un gran año el año que viene, realmente. ¿Reducir los riesgos laborales podría ayudar a eso? ¿Qué es lo que se está buscando? Sí, creo que Asociar hace un buen trabajo con lo que tiene que ver con los riesgos de trabajo, vale la redundancia, pero es una gran empresa y bueno, yo soy parte de esta empresa como un comercializador más de ellos. creo que trabaja muy responsablemente en todo el mercado argentino. En cuanto a leyes que puedan cambiar algo a favor de que justamente las pymes tomen más empleados, ¿habrá algún cambio? Por eso también nos beneficia a ustedes y nos beneficia a todos los que estamos trabajando tener un mejor acceso a un trabajo en blanco. Sí, creo que el Estado o el gobierno está apuntando a que crezcan las pymes, a que se animen más los empresarios a tomar más gente y eso nos conviene a todos, digamos, y es como parte de nuestro compromiso poder asegurarlos bien con empresas que valgan la pela como puede ser la sociedad. Y seguimos en Ellos y Nú, estamos con Gustavo, Gustavo un gusto estar con vos, sos un productor asociado con Asociart, e invitado por ellos a este gran evento. Contame un poquito cómo es tu empresa, de dónde viene. Soy de Zona Oeste, en Ramón Mejía, bueno, trabajo hace 25 años, un poquito más, desde lo que es productor hace 25 años y bueno, trabajando en el mercado y con la gente de Asociart obviamente. Como productor tenés todo un abanico de seguros o te dedicás directamente a los seguros de trabajo? No trabajo, hago seguros generales y obviamente dentro de los abanicos que tengo, la parte de RT. ¿Cómo es tu relación con Asociart? Porque creo que ha invitado a varios productores que apuntan directamente a la cabeza de quienes generan esas ventas, ¿no? Sí, bueno, la invitación es siempre hay una comunicación constante con la gente de Asociart y bueno, obviamente cuando hay este tipo de eventos y aquello que nos gusta el golf, bueno, somos invitados y realmente la pasamos excelente. Bueno, Gustavo, ¿qué es lo que podemos esperar o lo que vos quisieras esperar de un evento asociado relacionado al golf para el 2018? Por lo menos que siga exactamente, por lo menos en el mismo nivel, la verdad que es excelente, siempre la atención, las canchas, la verdad que ya como que se repita el 2017 que ha sido excelente, vamos a estar muy conformes. Igualmente sé que se va a mejorar porque siempre están tratando de mejorar. Ya terminando el tercer bloque del último programa del año, vamos a una pausa muy chiquita, ya volvemos con mucho más Ollo 19. Nosotros vamos a ir a terminar el próximo programa del año, pasamos por varias provincias, Hicimos varios eventos en Buenos Aires, la verdad que han salido todos bien, estamos cambiando la modalidad, haciéndolos un poco más chicos, con clínica, algo que sea más personalizado y lo puedan disfrutar. Vamos directo a lo que les interesa a todos. Empezamos por Caballeros, categoría 0-12, segundo lugar, Schiaroli Gustavo, con 84 golpes. Estamos con los hosteros, una chomba y un tubo Probe. La Odín se ha visto. Se va terminando otro gran año, hemos tenido de todo en este 2017, te llevamos todo el golf latinoamericano y el golf mundial. A tu casa y te recordamos, en 2018 vamos a tener todos los highlights del PGA Tour, así que vas a poder disfrutar de Tiger, de Jordan Speed, de Baba Watson, de Dustin Johnson, de todos los grandes jugadores en la pantalla de Fox. Nosotros nos vamos a despedir hasta el año que viene, no sin antes agradecer a toda la gente de Fox que hace posible que estemos acá y como siempre a toda la gente de Pampa Golf que logra que este programa salga al aire, que todo lo que hacemos con dedicación y ustedes lo puedan disfrutar y gran tour que hacemos también en Buenos Aires, en Argentina, donde cada vez vamos dándole mejores cosas a los golfistas aficionados. Espero, como dije, que tengan una semana sin mogis, que tengan una semana con aciertos y nos reencontramos en 2018 con mucho más 819 en la pantalla de Fox Sport. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.